¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues aquí de vuelta en esta ocasión traemos algo realmente muy especial No sé qué pasó con esos números Pero bueno, como ya lo había mencionado, iba a hacer una presentación aquí Lo que es Lo que es mi clan, bueno, no mi clan, el clan en el que estoy Que es el clan de unos amigos, unos amigos que conozco personalmente Y que iba a hacer una reseña Una repetición de las Batallas heroicas, de las defensas más heroicas, algo más destacado Así que lo voy a hacer Vamos a ver, este Voy a mandar primeramente unos saludos para todos los bros del clan Aquí está nuestro clan Puntos Guerras ganadas, 35 Miembros, 30 50, si quieren Están invitados a unirse al clan Que los acepten Ese es otro Bueno, yo no soy colider, tampoco Bueno, tipo de clans Trofeos requeridos 1000 Frecuencia de guerra Siempre Educación, clan Internacional Código Ahí está el código si quieren visitar Este Y vamos a ver Este clan Este es cantera De Black Kingdom Que pues prácticamente de aquí salen los Crecen los Se desarrollan los clans pequeños y se van a otro Black Kingdom Que está más Un poquito más fuerte Ahí va Se van puro ya Ayuntamiento creo que Ocho Si no me equivoco De ocho para arriba Así que de aquí salen los mejores Eso Téngalo por seguro Y también Antes de pedir Antes de pedir Mantener sus peticiones Aniveladas con sus donaciones Y ser activos en guerra Colider y veterano se ganan con participación y lealtad Se ayudan todo Y total respeto En el clan Y eso es muy importante Tómalo en cuenta Y bueno Aquí están los Aquí están los bros Vamos a mandar rápidamente los saludos Esparta Que prácticamente Él es el que tiene ahorita la batalla destacada Donest Para la Mona Kaiser Para mi papá Especialmente un saludo para Rob Palacios Y para Luis Flores Alex Oscar Espartano Zero Creo que él de Estados Unidos No sé por qué Todo el tiempo Estuve en inglés Ni le he preguntado Javi Lenjo Yo El papá A ver que es el líder Que es el amigo Que conozco personalmente Cesario Andy Alex Andrés 16 Mino Una chica que va aprendiendo Va muy bien en el clan Seban 94 Matías Israel JRBC Pro 2 2 14 Perdón Víctor Y Víctor Los dos víctores Barba Negra Camelot Y especialmente para el Borro Franco 678 Que también va Empezando O sea, va muy bien 4SE Sí Pero ojalá que se pronuncie de esa manera Y para Team Destroyer Ok Y ahora vamos a pasar este A lo que es este La Permítanme Dejame recorrer Aquí los pequeños Las pequeñas cosas Que tengo aquí Y ahora sí Vámonos A lo que ha sido destacado En la guerra Desafortunadamente Pues íbamos Íbamos bien Y ahorita No nos va muy bien Tenemos Hemos tenido Hemos tenido Una rachita De Un pequeño Desbar De este Mala Pero bueno Así es No todo el tiempo Se ganan Este Este fue uno de mis ataques Que no Pensé que lo hubiera Algor a dos estrellas Pero lo hice Este fue muy No subestimando al enemigo Pero fue un poco fácil Y vamos a las batallas A las batallas Destacadas Que es el El Borro Esparta Y lo vamos a ver A continuación Y aquí está Le voy a mostrar Un poquito de zoom Porque no ven No vi Cuántos dragones Llevaba Están todos amontonados Como ven Es prácticamente Esto es Ahorita Él ya Prácticamente Iría a contratiempo Otra de las fallas De aquí Que hubo Fue del enemigo Ya que Echó todos sus Echó todos sus Minas Y recolectores De elixir Hacia todo Hacia un lado Todo hacia un lado Y eso fue Un poquito más De Entra por acá Y tienes todo Para que te lo lleves Pero Pues Su estrategia Yo me imagino Que alguna Tiempo atrás Le funcionó Pero En esta ocasión Nuestro Borro Esparta Pues Va con todo Y pues Le hacen 100% Y ya les digo Prácticamente Prácticamente Aquí ya se va Con Contratiempo Así que Debe ser rápido Una de las cosas Es que también Los dragones No avanzan Muy rápido Pero en esta ocasión Pues Una vez Deciendo Todas las defensas Aéreas Y Magos Arqueras Que atacan A los dragones Pues ya prácticamente Todos los dragones Este Garantizado Que Realices Un 100% Y así Lo logró Aceleramos un poco Ya de aquí Prácticamente Ya nada más De ese cañón Pero pues Bueno De ahí Pilla el rey Ahí ya Ahí llegó Nuestro rey Nuestro rey bárbaro Y ya de ahí Pues ya nada más Toca rematar Ahí Para terminar Con las últimas Ya Ya Lo logró Bueno Eso fue lo que Oh Llevó 10 dragones Más aparte Llevaba otro De Ese fue el castillo Del clan No Si Lo llevaba Adentro El castillo De Las tres Las tres Hechizos Y esa fue su técnica Y le funcionó Bastante bien Porque Nos dio Tres estrellas Y ahorita Nos andan Atacando No lo voy a mostrar Este Esperemos Que no se haga Nada A mi no me han logrado Hacer nada Bueno Me han atacado Pero no me han hecho Ninguna estrella Me imagino que ahorita yo Lo están haciendo Perdón Vamos a ver Si Vamos a volver Ok Pues bueno Eso es todo Espero que les agrade esto Voy a traer más Más adelante Algunas otras cosas Que Que Algunas otras batallas Heroicas O defensas heroicas De los bros Algo Algo particular Algo Algo peculiar Algo que ellos Quieran mostrarme Algún Este Algún Robo millonario Algo Algo gracioso Algo raro Que se encuentra En este juego Y que luego Y que luego lo puedo grabar Ahora estoy grabando Con el Con el Iphone So me imagino Que Que la calidad Este Del audio Del video También Se me escuchar Mejor Porque Porque El video Anterior Lo grabé Con mi Celular Y la aplicación Con la que uso Para grabar Este No se escucha Muy bien El audio Se escucha Muy fuerte Se escucha Muy No se Muy raro Pero bueno Eso es todo Espero les agrade Y nos vemos en la próxima Un saludo Verklan Y